de la fundación de nuestro sindicato. Gloria que nos vamos llevando desde su fundación paso a paso que se ha ido formando físicamente y intelectualmente a cuantos choferes han salido de aquí. Permítanme compañeros leer el texto que va a ser explicado a los compañeros que como había manifestado el compañero que están pocos los vivientes digamos porque de esos compañeros han fallecido otros han retirado el sindicato pero aquí tenemos los seis compañeros que están presentes y están con nosotros. El texto dice así. Sindicato de Sorrento Nacional Mercantón Pilla al cumplir el 42º aniversario de fundación rinde un justo y reconocido un justo merecido de conocimiento y admiración al señor. Ahí viene el nombre. En este caso Carlos salió al creso Operado por ser uno de los promotores para la formación del sindicato cantonal de chorreres profesionales de Pígado y constituirse en socio fundador contribuyendo así al progreso de la clase trabajadora del volante. Fisma Señor Gilber H. Campañale, secretario general. Licenciado Garo E. Moya López, secretario de estas comunicaciones. Carlitos Grespo, el reconocimiento de que él es el pionero de la formación del sindicato. Compañero, el reconocimiento de la obra inicial para la formación del sindicato. Compañero, compañero de gobierno, por lo menos, pero aquí está presente con nosotros. Tenga el reconocimiento, como dicen, en vida.